Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy estaremos hablando de dos deportes de béisbol. A propósito de continuar durante todas estas jornadas la segunda liga élite del béisbol cubano que ya está en etapas de semifinales y de boxeo, pues desde hace varios días se celebra en Santi Espíritus el torneo nacional Playa Girón. Vamos a comenzar, ya lo había dicho, por el deporte de las bolas y los strikes y destaca que ayer Industriales evitó la barrida ante Artemisia en el estadio latinoamericano al superar a los cazadores 7 carreras por 2. Era un partido en el que los azules estaban contra la pared. Bueno, ahora evitaron el pase de Escoba pero la tienen bien difícil pues tienen que ganar por supuesto 3 partidos al hilo, los que les restan y esta hazaña no lo ha logrado ningún equipo hasta ahora en series nacionales y mucho menos en liga élite pero bueno hay que confiar aún en esta afición azul. Quería compartir algunos datos del partido. A propósito, ninguno de los dos equipos ni Artemisa ni Industriales pifió algo que habla muy bien del trabajo defensivo en este caso y fue reducido bastante el poder al bate de los artemiseños pues los lanzadores industriales silenciaron a los cazadores y los dejaron solamente en 5G, algo que también es de destacar. Hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde van a ver a verse las caras desde el estadio latinoamericano. Están anunciadas las dos principales cartas de triunfo digamos de estos equipos Reinberto Barreto por Industriales y el zurdo Gionel Gutiérrez por Artemisa. Veremos qué pasa y por supuesto como siempre digo los detalles del juego los compartiremos en próximas emisiones de Cuba Debate. También durante la jornada bueno deparó el triunfo de Matanzas su tercer triunfo en semifinales ante las Tunas el actual campeón nacional. Ahora los matanceros se impusieron 10 carreras por 5 en el estadio Julio Antonio Meya en un partido donde se batió muchísimo 15-14 hits por cada equipo 6 bolas cerca de ellos 5 de Matanzas. También quería desde aquí rendir honor y por supuesto también alabar a Daniel Castro pues su labor es encomiable y ayer arribó a los 2.500 hits en series nacionales por supuesto desde aquí el reconocimiento para este grande de las Tunas y de Cuba. Como ya decía Matanzas obtuvo su tercer triunfo ahora deben esperar. Pues el sexto partido va a tener lugar en el estadio Victoria de Girón. A partir del sábado sí puede quizás ya digamos liquidar a las Tunas aunque se debe recordar que no por gusto de los leñadores son los actuales campeones nacionales. Muchos aficionados dicen que el partido del sábado es el de Matanzas pues si le dan otro chance a las Tunas se rediría todo y todo se iba a definir en un séptimo juego. Y el resultado de este partido semifinal entre las Tunas y Matanzas lo estaremos compartiendo en próximas emisiones de Cuba. Ahora sí yo quería cambiar y hablar muy brevemente del campeonato nacional Playa Girón que tiene por sede en Santi Espíritu como decía desde hace varios días. Ha sido una oportunidad para ver sobre el ring a figuras en ascenso. También las establecidas pues lo más importante en este campeonato es ver cómo funcionan nuestros púgiles y aquellos principales representantes que nos puedan defender en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque hay notables ausencias, hablo por ejemplo de Roniel Iglesias que no está tampoco en Lázaro Álvarez. Roniel fundamentalmente por veteranía en Lázaro Álvarez en este caso por cuestiones de salud, por enfermedad, aunque no es grave. Si se respira una buena calidad en este torneo boxístico pues por supuesto están algunos establecidos como Obeitía también jóvenes como Saidel Horta, como Alejandro Claro que ya han avanzado y por supuesto han logrado pasear la distancia en cada uno de sus combates. Sobre el torneo nacional Playa Girón volveremos en próximas emisiones del punto deportivo así como otros espacios de Cuba Debate al igual que la Liga Ente. ¡Gracias!